Llegamos al sport, buscamos distracción Fue más que un éxito el show, mi cuadrilla tiene el control Se nos distingue por los outfits oscuros en la zona con más confort Rodeados con gente seria, MCs y adeptos al aerosol Celebramos por un día más, firmes en esta selva Charlas con la organización pa' seguir abriendo brechas Por un lado, boom, va al teléfono concretando más fechas Y Nelson por otro lado, captando imágenes pa' la obra maestra El ambiente se presta, estamos poderados de la fiesta Si alguien se trepa, triste, siempre estamos puestos pa' la vuelta Loco respeta, ha regresado el cluma, boleta Controle su veta, si no quiere que la vaina se ponga violenta Bang, bang, you're lame, niggas came up with my clan Slang, slang, we rap, poison, slams with your brain Prácticamente me hago una mente, se siente pesado el ambiente Y esa gente quiere muerte, no lo intenten Who you think you talking to, who you feel you walked up to I fuck with a nigga, we don't clap, no tunes Get the fuck back, go get smacked up, tú To' el gang, talk slang, we go all out with a bang We came here to bring the pain, ojo chino, Jackie Chan Me tiraste el trago, nigga, te patejo el rabo, nigga Ahora muestra el pago, nigga, no me venga con halago, nigga Get the fuck fuera de mi fence, get the fuck fuera de mi space You don't even wanna start, nah, ain't mad, motherfuck, you all ain't these girls Ya llegamos al spot Get back, get back We about to drop the bump Get back, get back Los blocos respeta, ha regresado el cluma, boleta Controle su veta, si no quiere que la vaina se ponga violenta Ya llegamos al spot Get back, get back We about to drop the bump Get back, get back Los blocos respeta, ha regresado el cluma, boleta Controle su veta, si no quiere que la vaina se ponga violenta Get away from here, I don't wanna see you around me Don't try to mess with the click You better don't step on my kick, si no quiere que te apaguen el switch Bitch, get away from here, I don't wanna see you around me Don't try to mess with the click, you better don't step on my kick, si no quiere que te apaguen el switch This one for my ninjas, wise pinkies Winners go for the richness Sneaky freakers, liquor drinkers Drugs lingers, cooking grease in the kitchen Dedicated for my real brothers Bumping knuckles and war soldiers Polo heads and wearing Jordans Nike logos and teens lovers Se la moto en la plaza Living the low way of rack We be the marginal class Still no love for the cops Se la moto en la plaza Living the low way of rack We be the marginal class You stupid ass, ya'll get the fuck back Mantente alejado y pon la mirada en otro lado No vaya a ser que en una de esas mentes que me hago salgas perjudicado Show respect, my only friend, is a bulletproof best You get out my way y que tienes pinta que me delatarías ante un juez I'm high and ready, estoy creando men I'm murdering a quien me cause stress No tengo tiempo pa' tu estupidez Así que piénsalo más de una vez Si quieres que te vuelvan a ver Get back, get back Si quieres que te vuelvan a ver Get back, get back Andas hablando de más y a mí Me encanta dejarme llevar por la hostilidad que me da el anís Estúpido, don't ask for peace Get back Controla tu lengua y tu benba Antes de que de forma violenta el asunto resuelva Te voy a hablar claro, tienes limitado el desplace Podrás creerte muy caro Pero no tienes clase Get out my way pussyazo Estorbar es lo que haces Mi consejo es que por donde me desplazo mejor que no pases Ya llegamos al spot Get back, get back We about to drop the bump Get back, get back Los loco respeta Ha regresado el crew más boleta Controle su veta Si no quiere que la vaina se ponga violenta Ya llegamos al spot Get back, get back We about to drop the bump Get back, get back Los loco respeta Ha regresado el crew más boleta Controle su veta Si no quiere que la vaina se ponga violenta Nunca vi la edad Gracias por ver el video Gracias por ver el video